Es como si mi vida fuese un rompecabezas Faltan piezas por encajar Es como si mis sueños fuesen castillos de arena Las olas llegan y mirarán Mañana cuando crea la hora de romper promedas Y despiertes la ciudad De asomándulos andando Oiga obreros murmuran Entre dos mil pecados y vidas Eso es todo, eso es Eso es todo, todo lo que quiero hacer Me viendo mientras llenan sirenas de la policía Que dan copas con Sebastián Aunque se ve mi garganta Dejas la alfomería Y me llevas Un recopá Y mientras vuelve lejos Veré las nubes cambiar Y ladrar los perros Pasar Pasar Eso es todo, eso es Eso es Todo, todo lo que quiero hacer Un recopá 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 Los andando y un perro saldrá y seguir pensando que algún día me amarás. Eso es todo, eso es, eso es todo, todo lo que sí quiero ver. Eso es todo, eso es, eso es todo, todo lo que sí quiero ver. Eso es todo, eso es, eso es todo, todo lo que sí quiero ver. Gracias por ver el video.